Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández y este es Cines Drúculas, tu micro mini podcast slash agricultura circular slash favorito. Y en esta ocasión quiero contarte que hoy me desperté y encontré a Katy muy triste, muy decaída y me sorprendió porque justo ayer habíamos hablado del futuro, habíamos hecho planes, hablamos primero de una maceta y luego del jardín. Cerca de Cato, su hermano que ya salió del agua y por supuesto cerca de Jacobo, ese árbol bobo que ha aprendido a sortear las dificultades con admirable fortaleza. Hablamos de su ayer y hoy amaneció churida. Aquí está una foto de Katy, por si ustedes no saben cómo se ve Katy churida. Yo no supe qué pasó, por cierto, sí, Katy es un árbol de aguacate que apenas está creciendo en un frasquito con agua. Entonces fui a buscar explicaciones en donde nos dijeron que siempre hay. Google, voy a tener suerte. Ahí me enteré que evolutivamente los aguacates son fantasmas. Así como usted me escuchó, los aguacates son fantasmas que no deberían existir en este plano terrenal. Que cuando terminamos de cazar a los mamut, los hombres y las mujeres, Rodrigo, porque las mujeres también cazábamos mamut, pero bueno, cuando terminamos de cazar a los mamuts y los extinguimos por completo, el aguacate también debió extinguirse, porque sin los mamuts no quedó ningún animal suficientemente grande que aguantara para tragar la enorme semilla del aguacate y entonces tampoco había quien la destragara. Tú sabes lo que... O sea, y entonces como no había eso, pues bueno, no había quien proliferara, digamos, su semilla. Así que sin eso, todo estaba dispuesto para que este árbol desapareciera. Al Super Bowl no le gusta esto. Resulta entonces que la existencia del aguacate en sí misma es improbable, pero en una de esas excepciones de la vida, este árbol fue salvado por quienes acaban con todo. Sí, nosotros, los humanos. Las evidencias indican que el primer consumo de aguacate se remonta a 10.000 años antes de Cristo en México, concretamente en Tehuacán, Puebla. Bueno, lo que ahora es Tehuacán, Puebla, pero en aquel entonces pues no era Tehuacán, Puebla, porque se supone que los primeros pobladores de estas tierras, las que dice Colón que él descubrió y las que dice Cortés que él conquistó cositos, los primeros Rodris de la historia. Pero bueno, resulta que al llegar la gente a estas tierras, aún había algunos pocos aguacates, los ploaron y dijeron, no, mi cielo, no te vas. Y sí, la palabra aguacate, como ya estaban esperando, viene del náhuatl aguacatl, que significa testículo. Y digo, no hay que ser un genio para entender la referencia de estas frutas colgando del árbol. El aguacate convivió muy de cerca con las culturas prehispánicas. El decimocuarto mes del calendario maya se representaba con un abocado, o sea, con un aguacate, y también aparecía en pinturas y en tumbas de los aztecas. Otra cosa curiosa sobre el aguacate es que para la correcta polinización de estos árboles necesitan crecer por parejas, es decir, juntos de dos en dos, como los animalitos que corrían de dos en dos. Asimismo, juntos de dos en dos, pero resulta que un árbol es macho y otro es hembra, y el macho también es hembra, y la hembra también es macho. ¿Qué? ¡Ajá! Ah, resulta que los árboles son macho y hembra a la vez. Cuentan que por eso los aztecas consideraban la fruta como un símbolo, un símbolo, un símbolo del amor y la fertilidad. Y también cuentan que todo eso se acabó cuando los millennials, sí, ustedes, a los que les pusimos todas las esperanzas, empezaron a copiar a la Gwyneth Paltrom y en el avocado toast, ya saben que ella lo puso como de moda, y entonces esa madre se hizo bien popular, y aún hoy puedes comprar un aguacate embarrado con así sobre un pan, en 200 pesos en la Gondechi. Incluso hay una anécdota de Tim Garner, un millonario empresario inmobiliario, que prácticamente dijo que el avocado toast es la razón por la cual los millennials, sí, ustedes, en los que les pusimos todas nuestras esperanzas, no pueden comprarse una casa propia. Y es que en un episodio del programa de Noticias 60 Minutos, ese brother dijo que cuando él intentaba comprar su primera casa no andaba por ahí comiendo aguacate hecho puré por 19 dólares. Así pues, el aguacate no debería estar aquí, pero aún así está, como las campañas presidenciales adelantadas. Ok, pero otra cosa que encontré sobre el aguacate es que existe una enfermedad que se llama tristeza del aguacate. Ay, no vamos. Ajá, y estrictamente no es lo que tiene Katy, porque ya lo busqué y no coincide, porque eso solamente le da a los árboles que ya son maduros y Katy todavía no está en etapa de madurez. Pero definitivamente lo que tiene en sus hojas es tristeza porque miran para el piso y no para el sol como lo hacía apenas ayer. No sé si piensen lo mismo que sus ancestros y crea que no debería estar aquí, pero está. Si alguien sabe alguna razón menos dramática y mucho más científica o botánica para ser mucho más precisos de lo que le pasa a Katy, por favor, compartan aquí o etiqueten a su botánica, botánico favorito, para que nos resuelva el problema de Katy. Saludos a sus papis. Posta presentó Cines Drújulas, las cosas que importan sin tanto chorro.